La prestigiosa revista Suma ha publicado una investigación en la que Managua ha resultado como la capital centroamericana donde se vive de manera más cómoda. Esto en referencia al gasto que hace un ciudadano en inversiones particulares como ir al cine, comprar ropa y cenar en un establecimiento comercial, entre muchos otros. El artículo dice que tomando en cuenta el precio de algunos bienes y servicios, San José, capital de Costa Rica, se lleva el primer lugar por su carestía, mientras que la vecina Managua es el lugar más favorable. Por ejemplo, rentar una vivienda en un lugar exclusivo cuesta 961 dólares en Managua, mientras en San José se gastarían 1,119 y en Tegucigalpa, Honduras, 3,188. Una cena básica para dos personas en un bar costarían 13 dólares en Managua, 37 en San José y 27 en San Salvador. Comprar champú en Managua puede gastar 1,3 dólares con 82 centavos, en San José 6 dólares y en Guatemala 5 dólares con 2 centavos. Un par de zapatos deportivos en Managua cuestan 65 dólares, en San José 114 y en Ciudad de Panamá 80. La otra cara de la moneda definitivamente es Managua, ya que las diferencias van desde el 21% respecto a Ciudad de Guatemala hasta 31% comparada con San José. El punto en el que Nicaragua debe equipararse es el salario y para ello los sectores sociales coinciden en que los acuerdos que se firman y decretan cada seis meses por la ley del salario mínimo están enfocados en ese objetivo. Para Crónica TN8, Erick Ruiz.